Bien amigos, pues continuamos entonces con el proceso de desarrollo aquí tumbado yo en mi silla de esta cómoda y vamos a empezar la parte de desarrollo, que esta parte es la que ya tenemos ganas de empezar a hacer código. Así que bueno, los puntos que tenemos que determinar en esta parte son los siguientes, los estándares web, frameworks que vayamos a utilizar, base de datos, funcionalidad, contenido de ejecución, seguridad y marcado. Vamos a definirlos y así ya comenzamos el desarrollo con su line test que aquí lo tengo preparado ya para empezar a codificar así que no te preocupes que empieza lo bueno. Estándares web, ¿cómo vamos a hacer nuestra página? Bueno, yo no voy a utilizar xhtml sino que voy a utilizar html5, css3 y javascript, ya está. Esto es lo que yo he decidido utilizar para mi página, ¿ok? Si tú quieres utilizar xhtml, pues tú mismo, ¿no? No hay ningún problema, pero son estos los estándares a los que me quiero someter. Frameworks, no voy a utilizar jQuery, no voy a utilizar CMS, no voy a utilizar Wordpress, no voy a utilizar Joomla, quiero hacerlo yo todo a pelo. No me gusta, a mí es que no me gusta, bajarme una plantilla de Wordpress que trae cincuenta mil líneas de código, que la has hecho otra persona, que tengo que interpretar qué es lo que estaba pensando el desarrollador para cada cosa de la que estaba haciendo, cómo realizó las cosas y si quiero yo añadir algo, añado una cosa pero se descuadran cincuenta porque van todas muy relacionadas y no sé la repercusión que tienen las líneas que yo inserte nuevas, a mí no me gusta eso, yo prefiero hacerlo yo todo desde cero y que yo sepa por qué cada línea existe y qué cosa es la que está haciendo, así que Frameworks ninguno. Lo que sí voy a utilizar es Normalize y Modernizer. Y esto es muy sencillo, no te voy a decir, tengo un vídeo para cada cosa, no voy a repetir esos vídeos, así que no te voy a decir cómo es todo eso, pero es tan sencillo como poner Normalize Download y Modernizer y ya te sale el Download, tú lo generas, tengo un vídeo para cada cosa, en la descripción del vídeo te dejo los enlaces a esos dos vídeos, uno para Normalize y otro para Modernizer, pero es muy sencillo. En mi proyecto, aquí lo que me he hecho es lo siguiente, ¿te acuerdas que tengo esta carpeta con las imágenes? Bueno, pues me he hecho otra carpeta, CSS, que aquí es donde teníamos descargados los iconos, y aquí me he guardado el Normalize y en GS me he guardado el Modernizer, y ya está, me he descargado los archivos y ya los tengo. No son tanto Frameworks, son más bien para asegurarme de que funcione en todos los dispositivos, en todos los navegadores y se comporte de la misma manera en todos lados, así que ya está, esos son los Frameworks que voy a utilizar si se les voy a llamar Frameworks. Base de datos, no tengo, no sé si esto es bueno o es malo, creo que es malo, pero no tengo ni voy a implementar, de momento no, porque simplemente poniendo los links y tal, hasta ahora puedo funcionar así, si el contenido es tan grande que me requiere crearme la base de datos, ya lo pensaré, pero por el momento nada. Y funcionalidad, ¿qué significa funcionalidad? Significa que la página sea primero funcional, esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo y a ella sí te voy a explicar cómo hacer Mobile First, vamos a comenzar haciendo que la página funcione bien en los teléfonos, sea primero para teléfonos, que el responsive se haga bien, que todos los elementos ocupen la anchura y cambien el espacio y se acomoden unos a otros según qué resolución y después creamos el contenido, así que en el siguiente vídeo empieza lo gordo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!